Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Elisabeto Olivares Sánchez, soy visitadora regional de Zacualtipán de la Comisión de Derechos Humanos y me acompaña el Dr. David Sánchez García y juntos te invitamos a que nos escuches en tu programa Por tu Salud y Tus Derechos Humanos, todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana con temas de actualidad sobre derechos humanos. Asimismo, envíanos tus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y recuerda que en la radio de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, la radio evoluciona y entre todos y todas la construimos. ¡Gracias! ¡Gracias!